Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepechac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepechac Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De paz y armonía, de paz y armonía De paz y armonía y de libertad De paz y armonía, de paz y armonía De paz y armonía y de libertad De paz y armonía y de libertad De paz y armonía y de libertad De paz y armonía y de libertad